Hola que tal, mi nombre es Jacob Portez, espero se encuentran muy bien Antes que nada les quiero felicitar por Año Nuevo y Navidad Espero lo disfrutaran con su familia y con todos ustedes Y pues, más que nada disfrutando la colección Y pues como les digo, esto debe ser en, ahora si, como un hobby divertido Y pues no ver el lado malo, ya ven que ahorita está todo esto de las reventas Y pues se pone muy feo, pero para no amargarnos Les tengo unas buenas noticias Pero antes que nada, pues ya, les digo, les felicito por Año Nuevo Y todas estas festividades que pasaron Espero disfrutaran tornando cohetes Si lo hicieron, pues lo hubieran hecho con responsabilidad De hecho yo iba a subir un video tornando un Hot Wheels con cohetes Pero al final ya no me arrepentí La verdad si cuesta estos mendigos carritos En fin, a lo que voy Notarán de que pues en el fondo tengo tres custom Dos de mis favoritos, por así llamarlos De que fueron los que tenían en la niñez Y pues uno de los primeros que había realizado Ya ha pasado por haber arrepentado Pero pues este fue el resultado que más me agradó Con este bonito dragón Entonces voy a realizar un sorteo para todos mis seguidores Que ya veo que mi canal pues va creciendo poco a poco Les agradezco mucho por este gran apoyo Y en que consiste Para, van a hacer tres sorteos Y les va a gustar Bueno al menos a mi me llamó la atención Para que sea más parejo Entonces muevo este que está acá Este es un ejemplo Ese no sé si también se vaya Entonces consiste en que la persona que adivine El número exacto O el que se aproxima más Por una diferencia de unos 10 o 5 o 15 Se va a llevar Bueno el número exacto de autos en blister que tengo Contando matchbox, retros Unos especiales que ahí están por ahí Yo también voy a hacerme cuenta Ya creo que en mi colección completa Creo que ahí viene un número aproximado Pero pues les digo Esto va creciendo poco a poco Pues se va a llevar Dos autos en blister De momento nada más tengo este El Ford Mustang Voy a buscar Sé que esto ahorita está muy difícil Encontrar piezas Más que nada por el centro de la república O por el norte Sé que está muy pesada La capare Pero voy a tratar de buscar modelos Que sean difíciles de encontrar En otros estados Esta promoción va a ser Solo válida para México Quisiera hacerlo internacionalmente Pero sé que hay gente que me ve desde fuera Me gustaría verlo Pero pues todavía no tengo Así el recurso para Poder hacérselos llegar hasta allá En fin Lo siento de verdad En fin Este va a ser el primer premio Van a ser dos autos Va a ser este Mustang Que voy a buscar otro O si no quito este Mustang Y ya en los siguientes videos Les voy a mostrar cuál será Pero pues esta es la idea Entonces ese es para el primer sorteo El segundo sorteo va a consistir En que adivine el número exacto De custom que tengo Así que Ustedes echenle ganas Sé que es algo difícil Pero pues ya se van dando Una idea aproximada También incluyen los de Mad Max Cambio de ruedas Y algunos sencillitos Nada más Y para esto pues va a ser El regalo este Un bonito custom Es una Raptor Con una curva funcional Aquí está La verdad me hubiese gustado Haberlo hecho con una camenta Más grande Pero ya no encontré Así que notarán De que está detallado Los asientos En color piel También se detalló aquí Se levantó la suspensión Se le pusieron llantas más grandes Se hizo la unión abajo Aquí está la plataforma pegada Bueno la grúa Y este va a ser Para el que me adivine El número exacto De custom que tengo en total A partir de este video O sea Todos los que he hecho Ahora si con el paso del tiempo Desde los primeros Hasta los más recientes En fin Y por último El que me adivine El número exacto O aproximado De igual manera Para los demás El número de Hot Wheels Smashbox Autos O carritos Que tengo sueltos En mi colección Ese si está Un poco más difícil Y pues aquí está Este va a ser el premio Para la persona que la tiene Número aproximado O el número exacto Van a ser dos Ferraris Son custom Los dos de una vez Les digo No hay mucho que decir Aquí están Están detallados También se abrieron Por abajo Lo normal Notarán que ya son De los Hot Wheels Viejitos Por esta parte de aquí Y pues más que nada Quiero que se lleven Este gran regalo ¿Por qué? Pues más que nada Quiero agradecer A todos ustedes Por haber apoyado el canal Y ya veré Que hago con las personas Que me siguen de fuera Buscaré algún Algunos dioramas Difíciles de encontrar Y les diré Cómo se imprimen Y todo eso O buscar un diorama De volver al futuro Que por ahí Ya participé Bueno me hicieron Ahora sí el gran favor A mi amigo David Calderón Que es de Colombia Me invitó a Hacer parte de un juzgado De un mini concurso Y pues El primer Fue un pequeño diorama De volver al futuro Fue difícil encontrar Ese diorama Pero pues Siento que lo merecían Las personas Así que yo voy a ver Que otro tipo De diorama temático Encuentro Y yo se los hago Llegar a todas Las personas Que me siguen De otro país Así que Les agradecería Si me pusieran Poner en contacto Conmigo A través de Facebook Que pues Es el lugar Que yo siento mejor Para que se los pueda enviar Así que Estas son las reglas Así que A divertirse Ahora sí Este concurso Yo creo que lo voy a extender A un mes Más o menos A partir del Primero de Enero Que estoy grabando este video Espero subirlo este mismo día Y si no A partir del 2 de Enero Hasta el siguiente mes Que sería alrededor Igual del primero de Febrero O dos de Febrero Dependiendo de las circunstancias Como aparezca Ahora sí Así que ya saben A ponerse ahora sí A pensar más o menos Un número aproximado Ya les había mencionado Cuánto fueron De los de Mad Max Más o menos Los que tengo en total De hechos custom Y pues los que tengo así En blister y sueltos Así que mucha suerte A todos ustedes Saben Ya saben Que para cualquier cosa Aquí vamos a estar A través de Facebook O Youtube Ah Y se me olvidaba Para las personas Que me han mandado ¿Cómo se llama? Que manden saludos A través de videos Esta porquería de Youtube Me está dando problemas también Bueno Ya no les sé agarrar tanto Como cuando recién empezaba Así que me gustaría Que me lo dejaran también En los comentarios Las personas que quieren saludos Y en el próximo video Veréis si subo una captura De pantalla Aquí mismo en el video O yo mismo los menciono Con mi propio Sodor y lágrimas Así que Sin más Les quiero agradecer Por todo esto Espero disfruten Este año Como el anterior Que todos sus logros Que todos sus logros Y metas se cumplan Y pues sigamos con el custom Y con el coleccionismo De una manera sana Y divertida Así que sin más Nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!